contigo. ¡Qué bonito cantas, Lepo! No lo me dicen, ¿cuándo se pasa en delante? Bueno, estamos de regreso, vamos con la información del clima porque para este día el monzón mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. ¿Qué es eso? Esto en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Mis parientes, también habrá canales, qué caray con los canales de presión en el centro-sur y suroeste mexicano, así como aproximación de una nueva onda tropical, mis parientes, a la península de Yucatán. Producirá chubascos y lluvias puntuales, fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo, mis parientes, en dichas regiones, incluyendo, ponga atención, el Valle de México. Vámonos. Sí, y bueno, pues la tarde del sábado se registró una intensa lluvia en varios municipios de Morelos. En Cuernavaca, decenas de viviendas resultaron afectadas. En algunas colonias, el agua superó el metro de altura y en Cuautla, la lluvia ocasionó encharcamientos. El mercado municipal, Hermenequildo Galeana, se inundó y en Temisco, varias calles quedaron bajo el agua. ¡Qué bárbaro un metro, Carlitas! ¡No, hombre, qué bárbaro! Bastante, sí. Ahora, también intensa lluvia y fuerte granizada, perdón, estuvo tremendo, que azotaron ayer Tlaxcala, calles y avenidas, techos y viviendas, sedes, pintaron de blanco, además se registraron encarchamientos, como dicen encharcamientos, en diversos puntos. El granizo y el agua afectaron la visibilidad para los conductores sobre la carretera a Pisaco, Tlaxcala. ¡Ay, qué marido! Y la verdad es que es una carretera... ...cuando llueve. Sí, exacto. Más cuando hay granizo, sí. Todo vehículo, cuando está lloviendo, debe tener precaución. Moto, bicicleta, camión, todo, hasta los aviones, Carlita. Si no tienen aquí las carreteras... ...mejor no salgan y a su casita mejor, ¿no? Exactamente. Para evitar accidentes. Y se ponen a vernos y pues chido, Juan, ¿no? Sí, vámonos con la información de los deportes, Alonso. ¿Qué dices, Alonso? Nada, nada. ¡Dinos, ándale, Carlos! Es que se está quejando de un uniforme que le dieron. Yo no sabía que me cereabas, güey. No, no, no. Ya, güey, es tu bronca. Y todavía se queja, se lo regalaron. ¡Pues qué bueno! 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 No, 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 no está mal eso. Lo mal es que se queje diciendo que le regalaron el uniforme y todavía se... No, me estoy quejando porque no me contrataron. Es el único mesero que se sirve solo. No, no soy el único mesero que se empuja a las cubas, no. No, 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 no. Ya llegan algunas medio ordeñadas. ¡Vámonos a otro! Noticias de esta mañana. Edson Álvarez está a nada ya de ser jugador del West Ham de la Premier League. Luego de los rumores sobre su posible fichaje por el Borussia Dortmund hace unas semanas, el exjugador del América está a una firma de salir del Ajax para firmar con el equipo de Londres, con el West Ham. Luego de cuatro años en la R Divisi, el Machín está... pues ya está viajando a Inglaterra el día de hoy. ¿Va a ser vecino del otro carnal de Raúl? Los dos están en Londres, ¿no? Los dos están en Londres, sí, claro. El West Ham estaba jugando, estaba buscando a uno de sustituto para Diffen Rice que se fue al Arsenal y se habla de 35 millones de libras, alrededor de 40 millones de euros por el jugador de 25 años. Es lo que le pagan al club. Sí, exacto. ¿Sabes cuánto se lleva en el América? El América se va a llevar un buen porcentaje, el 20%, ¿no? Como 8 millones. Como 8 milloncitos. El 20%... Ese es el ejemplo de un buen... Una buena negociación para empezar. De una buena formación, de una buena salida, un proceso y salida al jugador a Europa y luego cómo te capitaliza el jugador al final de su... ¿Cómo te sigue remunerando? Sí, sí. Diciendo que ya no está en el equipo. Exacto. ¿Cómo lo que lo sabe? Quizás al principio no lo vendiste tanto, pero después ya te metiste el triple de lo que pudiste haber ganado. Son las cosas que deberían de hacer los equipos mexicanos. Sí, en vez de querer ganar en la primera salida, darles la oportunidad y hacerse socios de la operación. Pumas hizo lo mismo con Rubalcaba, con Johan, que bueno, lo de Johan todavía no ha salido. Pero si jala. Pero si jala. ¿Qué tal? Oye, ¿a el chavo cuánto le dan de sueldo? Más o menos. De Tornas Vales, no sé, pero en Inglaterra es una cuarta parte, ¿no? Más o menos de la ficha. Ah, de la ficha. ¿Cuánto le dan por porcentaje? Sí, al año. 10%. Pero al año... ¿Cuánto es? No sé cuánto es el tema salario, pero esto todavía no se hace oficial, pero ya prácticamente es un hecho. Lo que es, por ejemplo, la rescisión de contrato, cuando te la ponen a 100 millones, el equipo te puede poner a 100 millones, pero te tiene que pagar en tres años el equivalente al 25% de los 100 millones, es decir, 25 millones en tres años. Ándele. Oigan, y vamos a hablar hablando del cambio. Hablando de este... de la salida de Edson Álvarez del Ajax al West Ham, vamos a ver qué cambios han ocurrido en los jugadores mexicanos que militan en el fútbol europeo. Varios futbolistas de la selección mexicana han cambiado de equipo en Europa durante este mercado de verano. Después de cinco campañas con el Wolverhampton, Raúl Jiménez dejó el norte de Inglaterra para jugar en Londres con el Fulham. El delantero hidalguense se va como el máximo anotador en la historia de los globos en la Premier League con 40 goles. Otro que cambia de aires es Julián Araujo, quien sale del Barcelona para jugar a préstamo con la Unión Deportiva Las Palmas. Club que regresa a la Primera División Española tras cinco años. Tras ganar la Liga y la Copa en Grecia, el AEK de Atenas compró el pase de Orbelín Pigneda pagando seis millones y medio de euros al Celta de Vigo. Además, Orbelín compartirá vestidor con Rodolfo Pizarro, que vivirá su primera experiencia europea a los 29 años, después de que el Inter de Miami diera por terminado su contrato. Pizarro, de paso, volverá a estar a las órdenes de Matías Almeida. El caso más complejo es el de César Montes. A pesar de que fue el mejor jugador del Español en los seis meses que jugó, el conjunto catalán terminó descendiendo a la Segunda División. El Mallorca buscó al cachorro, pero el Español no aceptó la oferta de ocho millones de euros. Se sabe que las Águilas del América buscan al Central, pero César se quiere quedar en Europa. En los últimos días apareció el interés del Nottingham Forest, pero de momento a Barcelona no ha llegado ninguna oferta desde Inglaterra. Todavía queda tiempo para que el cachorro pueda encontrar a Comodo en otro equipo del fútbol europeo. Finalmente, el joven Jorge Rubalcaba dejó a los Pumas para jugar con el estándar de Lieja, donde vivirá su primera experiencia en el viejo continente. Ahí están algunos de los jugadores mexicanos. Ojalá se sumen más, sobre todo que se vayan de México a... Que se vayan en buen momento, porque aquí también somos súper de nois, que todavía no estén en edad. Hay muchos chavos que se están yendo ahorita que no sabemos, que no los conocemos, y se van y no saben de la tele. Y que se vayan, porque esos tienen seguro, que regresan a México y tienen seguro una buena oferta. Sí. Que se vayan, que arriesguen en este momento. Lárguense. Que crezcan, profesionalmente. Se los dice Alonso. Gina. Uy, ya valió. Pero bueno, vamos a ver esta mujer, que es toda una atleta. Estamos hablando de deportes, ¿no? Miren nada más. Una atleta en los señalamientos de carretera. Esta prueba tiene un alto riesgo. Y la ves. Sí, casi. Te sigues de frente, superas los 50 kilómetros. A los 50 kilómetros. Güey, ¿sabes lo fuerte que tienes que estar para hacer esta? No, hombre, si no estás de forma ni tantito te levantas ahí. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta... de esta... llamar la atención? No, fíjate, cada una de las cosas tiene cierto puntaje. Por ejemplo, esta es, creo que vale 70. Esta vale ya 100. Oye, si lo haces en el letrero que está en Cuernavaca, ese de tanques, tanques de guerra cruzando. Pues es de riesgo mayor. ¿Cuánto lo haces? No, imagínate. ¿Ustedes sí estás, eh? Está en Cuernavaca. No, no, no. Tanques cruzando. Tanques de guerra cruzando. Porque hay uno que... Hay una escuela militar ahí. Oigan. Cuando te falla el gol, te falla el gol. Vamos a ver la manera de esquivar contrarios, tratar de meter el gol, hacer todo, medio despatarrado, pero vean, tiene habilidad. Nata. No, hizo todo. ¡No! Le pegó el solo con la zona. Y medio vestido de militar. ¿Es Dani y Carla? El loquito va a matar y no pudo. Pero vean cómo, qué habilidad. Dos túneles. Dos túneles. Hacia el chiquito. No, no, no. No, no, no. Todo hizo. Se quitó la defensa. Órale. Le pega, mira, con la izquierda. Ahí le pega, con el apoyo le pega. Pero se resbala. La pierna de apoyo se resbala y termina hecho. Pero dos túneles saca al portero como los dioses. No, no era su día. Este punto hay que pulirlo. Tiene talento, tiene talento. Es lo que decimos. A Europa, no nos hacen caso. Ahí está, en el llano. Oye, quieren ver cómo está el volcán. Hablamos de un volcán con una cancha de foot. Ahora es el volcán Popocatépetl. Hizo un registro, una exhalación de ceniza, vapor de agua y boletos del metro. Ahí no se puede jugar fútbol, ¿verdad? No, aquí no se les ocurra hacer una cancha. Aquí no. Puede haber, puedes jugar paddles ahí arriba. Qué maravilla. Natación. El otro día me decía un tarado, es que yo no hay nieve perpetua, los glaciales. Pues con el calor que hay ahí, cómo ver nieve perpetua. Está toda ya llena de ceniza. Está llena de ceniza, está toda fútua. Vámonos con Lucía Legorreta de Cervantes. Esta mañana nos va a hablar de la celotipia. Perdón, celotipia. Los celos son un sentimiento que aparece en mayor o menor medida en todas las parejas y tienen su origen en el miedo a perder a la persona que amamos. Son normales y surgen como consecuencia del amor. Sin embargo, cuando los celos son desproporcionados en intensidad, aparecen de manera recurrente o son infundados, hablamos de celos patológicos o la llamada celotipia. La persona con celotipia no siempre es consciente de su problema. Suele pensar que sus celos son normales. Sin embargo, el primer paso para superar los celos consiste en reconocer su existencia. Es por ello que hoy comparto contigo los siguientes comportamientos y analices si te ves reflejado en algunos. ¿Tienes miedo excesivo a perder a tu pareja? ¿Imaginas frecuentemente que tu pareja te engaña con otra persona? ¿Analizas meticulosamente su comportamiento buscando señales que confirmen una posible infidelidad? ¿La vigilas o vulneras su intimidad mirando mensajes en su celular o correo electrónico? Como puedes observar, los celos irracionales se convierten en una patología. La persona vive acechada por sus miedos, inseguridades y sospechas. Obviamente, alguien que vive de esta forma no puede ser feliz. Si sufres de celotipia o conoces a alguien que la viva, no dejes pasar más tiempo y acude a un tratamiento psicológico con un especialista. Te ayudará a encontrar el origen de tus celos, a superar el miedo a la soledad y al abandono, aumentará toda tu estima y confianza en ti mismo o tú mismo. Aprenderás a vivir una relación de igualdad y a confiar en la persona que has elegido como pareja. pero sobre todo vivirás más feliz. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y hasta muy pronto. Movilización policiaca. Bueno, en un asalto a una joyería vamos a ver los detalles. Erick Lascano, ¿qué pasó? ¿Otra joyería asaltada? Gracias, Esteban. Otra joyería más que asaltan los delincuentes que llegan aquí a la plaza Las Antenas ubicado en Periférico Oriente muy cerca de la avenida Tláhuac. Es la alcaldía Iztapalapa. Pero en esta ocasión, Esteban, los elementos de seguridad privada se percataron de este asalto a la joyería Bizarro. Rápidamente hablaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, pues los elementos del sector Iztapalapa y de otros sectores llegaron hasta este lugar logrando la detención de dos sujetos los cuales han sido ya trasladados hace unos minutos al Ministerio Público correspondiente para que pues rindan su declaración. Todavía continúa una cantidad importante de policías en toda esta zona, elementos de la Secretaría los cuales pues se encuentran en sus unidades estacionados en los carriles de la derecha afuera de esta plaza y bueno, pues están platicando también con personal de seguridad privada los cuales detectaron a estos dos delincuentes los cuales bueno, pues ya lo mencionamos han sido capturados y bueno, todavía se encuentran aquí inspeccionando la plaza de que todo esté en orden. Cabe destacar Esteban que no se cerró la gente continúa ingresando algunos preguntan qué es lo que sucedió en este lugar pero bueno, lo importante es lo que estamos mencionando que se logra la detención de estos dos sujetos que intentaron asaltar y se recupera también pues lo que ya llevaban de esta pollería Esteban. Pues al menos ahora sí de verdad actuó bien la policía aquí sí y hay que darle todo el crédito a quienes avisaron a quienes los siguieron y quienes los detuvieron. Qué bien. Gracias Eric. Pero es que ya con las cámaras de seguridad ya los pueden detener y estos hombres no aprenden. Esto ya por el C4 y C5. Muy rápido. Oigan, quien está feliz es Carlos Rivera por ser papá por primera vez y se tomó el tiempo para hacer un video a sus fans que publicó en sus redes. Agradeció a todos los mensajes tan lindos que le enviaron a su familia por este nacimiento. Mencionó en el video que no cabe de alegría y emoción que su familia pues está bien. Realizó este video mientras iba a Guamantla, la tierra que lo vio nacer con sus canciones. El cantante Tlaxcateca pues fue encargado de inaugurar la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia. Enhorabuena por los éxitos y pues ahora por estrenarse como papá. Qué bien, qué bonito. Y bueno, y hablando también de papá, quien pronto lo será pues es Cristian Nodal y la segunda noche de la Feria Nacional Potosina 2023 fue romántica con los éxitos del cantante que se olvidó de la enfermedad en la garganta que por días pues ha padecido con varias horas de sueño y unas inyecciones salió a cumplir como todo un profesional con su compromiso en la feria. Fueron casi tres horas las que duró su presentación ante unas 80 mil personas. Cristian Nodal presentó un espectáculo que ha atraído a lo largo del año y se caracteriza por alternar sus éxitos como Ya no somos ni seremos botellas tras botellas de los besos que te di no te contaron mal duele mi chula y fue el regreso de Cristian Nodal a los escenarios después de sus vacaciones de verano así que como siempre todo un éxito Cristian Nodal presenta. Es un romántico hasta la médula. El estatuaje. Muy bien es un crack y con este gran artista nos despedimos gracias por haber estado con nosotros quédense quien foro te va a destacar Liberia Sánchez toda la información de Foro un canal de Nemaz nosotros hasta mañana adiós ¡Excelente!